Hola mundo, ¿qué tal? ¿Estáis todos bien? Espero que sí, confío que sí, que ya empiezan las vacunas, a ver si tenemos suerte y pronto nos olvidamos de esto que nos está pasando, que es una pesadilla. Bueno, vengo con un look que me he hecho con la paleta esta que os enseñé el otro día, la Glit Wit, que es una preciosidad de paleta, y me he hecho un look para Nochevieja, que bueno, si os lo queréis hacer, aunque no os hagáis de casa, pues mira, estupendo. Yo, como he dicho al final de cuando he terminado de aplicarme todo el maquillaje, pues bueno, por lo menos nos alegramos un poquito la cara, ¿verdad? En fin, es un poco complicado en estas fechas, pero en fin, yo os traigo mi propuesta, es esta, y espero que os guste. Os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con el maquillaje. Hoy voy a empezar por los ojos. Lo primero deciros que ya me he aplicado tanto un primer para la cara, el de Benefit, el Port Professional, y el de Urban Decay, el Eyeshadow Primer Potion, así se llama todo ese nombre, para los ojos. Me lo he aplicado tanto en el párpado superior como un poquito también en la zona de abajo para que no me haga muchas señales, aunque las hace, ya os lo digo. A mí por lo menos me las hace. Bueno, y entonces pues voy a empezar a maquillarme con esta paleta que os enseñé en mi último vídeo, la Glit Width, que tiene todos estos tonos tan bonitos, y que voy a empezar a darme uno en crema. Voy a probar este, este que es en cremita, porque claro, antes de, me tengo que aplicar los colores en crema antes que en polvo. Entonces voy a empezar con ese, a ver cómo va quedando. Voy a emplear esta brochita que tengo de Mercadona, yo creo que es de pelo sintético, pero no sé, a ver cómo funciona. Vamos a verlo. Me voy a aplicar por todo el párpado móvil, aunque luego le dé un tono más oscuro, y en fin, haga otras, otras cositas, pero todo el párpado móvil, y subiendo, ya sabéis, subiendo de mi cuenca natural, para crear así la base del maquillaje. Aquí no me he puesto polvo antes, porque esto es en crema. La verdad es que pigmenta muy bien, por lo menos yo aquí en cámara me lo veo muy bien. Es un tono medio teja, naranja, que no sé cómo va a quedar, pero hoy estoy de pruebas con la paleta, que no la he usado todavía ningún día. Ahora me pongo mirando al espejo así de frente, para completar un poco, donde creo que le hace falta, dar más color. Ahora voy a aplicarme un tono más oscuro, más marroncito. Me voy a aplicar este color de aquí, como para profundizar un poco, para dar profundidad en esta zona. Este ya, este color ya es en polvo, pero el polvo encima de la crema sí que puede, sí que queda bien. Como veis, voy oscureciendo todo el vértice. Y ahora, en el párpado móvil, me voy a aplicar pues un tono con brillito, ya que estamos en estas fechas, hay que darle un poco de brillo a la vida, ¿no?, aunque sea para estar en casa, claro. Bueno, pues voy a coger otro pincel, aunque no sé si va a ser mejor con el dedo, voy a probar con el dedo, voy a probar, tengo aquí varios tonos que me pueden ir bien, voy a probar este, este dorado de aquí, a ver qué tal. Así que queda brillito, cae un poco, por eso no me he maquillado antes la piel. Así queda con, con el brillito, no sé, ahí en pantalla no me lo veo tanto, pero yo aquí sí me lo veo brillantito. Parece que lo veo todo como muy igual, voy a, voy a arriesgarme a aplicarme un color más oscuro, pero es un tono verde botella que no sé cómo va a quedar. Pero voy a aplicármelo suavemente, a ver si oscurezco el vértice, justo el vértice superior y queda bien con el resto de colores. Entonces, hoy es muy arriesgado, vamos a ver, voy a coger un pincel de punta fina, este sí que, este sí que queda oscuro. Bueno, como este es un pincel que no sirve para difuminar, voy a coger uno más gordito, para difuminar un poco el tono oscuro e integrarlo con el resto de tonos. Una conjunción de colores, he puesto aquí una combinación de colores un poco extraña, pero yo creo que queda bien, no sé si insistiré más, no lo sé. Ahora lo que voy a hacer es darme luz a la parte justo debajo de la ceja, me voy a aplicar este tono a ver qué luz me da, este blanquito de aquí. Lo hago con un pincel pequeñito, para que así sacudo, para afinar, porque da mucha luz. Hay que dar poquito, porque si no me da demasiada luz. Antes de darme así también en el lagrimal, lo que voy a hacer es, bueno, hacer el resto de la cara. Lo primero que voy a hacer es aplicarme una base de maquillaje, voy a juntar estas dos bases, ya las conocéis, la Hello Happy en el tono 6, esta es de Benefit, y la de MAC, la Face & Body en el tono C2. Estas, las dos son en base a agua, y así a ver si arreglo un poco la cara, que la tengo fatal. Eso de tener los ojos maquillados, sé que es mejor, pero yo prefiero maquillarme la cara para verme un poquito mejor primero, porque es que me veo fatal. Así, los dos los voy a mezclar bien, con la misma brochita que me lo voy a aplicar, lo voy a mezclar. Normalmente empleo un palito de un gupillón, pero ahora mismo no lo tengo, entonces con esto mismo aquí le doy bien, bien, para que se mezclen los tonos, y ya empiezo a aplicarme así en el cuello también, para dejar toda la piel más o menos igualadita. Y ahora, para intentar aclarar un poco las ojeras, me voy a aplicar el que me aplico últimamente siempre, el Ultra HD de Make Up For Ever, es en el tono Y31, ahí está. Me pongo también un poquito en la mano, porque con muy poquito es suficiente, y prefiero, ¿veis? ahí esa pizquita, prefiero ir poco a poco, para que no me lo deje tampoco demasiado blanco. Con la otra parte de la brochita de It Cosmetics, me voy a aplicar, ¿ves? Así, un poco, para darle claridad, a toda esa zona. Intentar disimular un poco, pues, la ojera que tengo tan enorme. También en el arco nasogeñano. Un poquito en la barbilla. En el entrecejo, que a mí también se me hace una arruguita, ya desde hace mucho tiempo. Las arrugas cada vez más, ya sabemos. Y ahora, con una esponjita que me he humedecido anteriormente, simplemente voy a pasar para integrarlo bien y que no se note tanto el corte. Y aprovecho para limpiar la sombra de ojos, para que quede así, bien recta. Me voy a dar un poquito de forma a la cara con la paleta que últimamente uso muchísimo. Esta de Hourglass, que lo primero que voy a hacer es dar unos polvitos para ver si disimulo un poquito las arrugillas. Les voy a dar unos polvitos con esta brochita. Estos polvitos que son muy finos, la verdad. Y simplemente aplico así, solamente en la parte central de la cara. Así, muy poquito. Y en la barbilla, ya está. Ahora me voy a dar forma, un poco de forma, aplicándome el bronceador. Veis así. Un poquitín en los bordes de la nariz. Así, para dar la sensación de más estrecha. Y también justo en la puntita. La pizca en la frente, y luego en la parte que más me interesa, es justo en esta zona, para disimular un poco la caída de la piel. Y ya queda la forma. Ahora me voy a aplicar un poquito de colorete. Así, para alegrar un poco la cara, porque si no, estos días, verdad, qué complicados están siendo. Son tristes, la verdad es que son tristes. No poder estar con el resto de la familia. Yo es una pena, pero echo de menos un montón, poder estar con mi hermana. Pero bueno, con ellos no puedo estar. Y nos hemos dado un poco de forma. Simplemente he dejado para más adelante el iluminador. Me voy a aplicar, me voy a hacer primero las cejas con este Bolly, el Brown Contour Pro. Luego ya ha salido otro que creo que es mejor, la verdad. Pero bueno, vamos a aplicar así, lo primero, desde donde tengo que partir. Y aquí también. Y ahora ya simplemente, pues eso, terminar las cejas. Esto lo haré deprisa y así no dura mucho el vídeo. Y bueno, yo creo que el maquillaje al final, esta mezcla de un tono como verdecino y tejas y dorado y demás, pues al final queda bonito, ¿verdad? Yo creo que sí. Estoy perdiendo algo de brillo aquí, pero bueno, me lo puedo dar al final para ver cómo queda. He pensado que el delineado me lo voy a hacer, ahí arriesgando, con un lápiz Long Lasting, este de Essence, que lo tengo ya hace un tiempo, que suelen ser muy cremositos. No sé cómo me quedará, porque verde con verde, a ver cómo queda de llamativo. Pero he pensado hacérmelo así, con la técnica de hacer una rayita, antes de terminar la curva del ojo. Me comentaba una suscriptora que cree que yo no me la hago tan vertical, es verdad, yo creo que yo me la hago un poquito más en diagonal. Pero parece que me encuentro más cómoda yo haciéndola así. No es un delineado fino ni un delineado tipo, simplemente es hacerle aquí una rayita y llevarlo, lo voy a llevar por aquí y luego con una brochita la voy a difuminar. Simplemente es para darle un poco más de profundidad a toda la línea, a todo el delineado superior. Y ahora que ya me he hecho el delineado, pues simplemente voy a difuminarlo. No quiero que quede como un delineado como cuando lo hacemos con un producto líquido, sino que quede más difuminado, integrado en el fondo de los colores. Al hacer este delineado, no sé si os dais cuenta que he perdido un poco el arco de lo que me había hecho con la otra brochita, en el tono este verde botella. Que me voy a dar un poco más ahora, aunque lo difumine, para que sea más protagonista. Y ahora voy a aplicar un poco más de la sombra amarilla super brillante, con cuidadito para que no me caiga al resto de la cara. Aquí para no perder el brillo navideño. Pues así. Ahora con una brochita finita, voy a coger una brocha muy finita, esta, tipo biselada. Voy a coger el tono marrón que me dio en principio, que era en crema. Y me lo voy a aplicar justo al borde, aquí. Para unirlo con la parte superior. En... Así. ¿Veis? Un poco sin que se note demasiado. Así, ¿veis? Muy poquito. Y con este mismo, ya que me he aplicado el tono como anaranjado, me voy a aplicar ahora el tono verde con el que he hecho la forma superior. Y justo aquí solamente lo voy a hacer al final. ¿Veis? Ahí, para que una los colores. Esto no me quiero dar mucho para que no me haga un efecto ojera. Ya teniendo muchas ojeras, creo que aplicarnos mucha sombra a la parte inferior del ojo puede ser contraproducente. Y nada, pues ahora simplemente me voy a dar un poquito de luz. Con el cepillito de antes y la misma sombrita que he utilizado para el arco de la ceja, lo voy a utilizar aquí en el lagrimal. Y así me doy un poco de luz en esa zona. Bueno, y ya los ojos estarían. Me voy a aplicar un poquito de iluminador, que es lo que he dejado antes para el final. Con una brochita, mirad, muy finita, en formato abanico. Y vuelvo a utilizar la paleta de Hourglass, que para eso me he comprado este capricho. Y aplico ahí un poquito de iluminación. Aquí también. Aprovecho ya un poco en la nariz. Y así en la barbilla y en el arco de cupido. Ahora me voy a rizar las pestañas y ya me aplico el rímel. Aquí está, no lo he encontrado. De rímel voy a utilizar este de MAC, que es que no puedo deciros 8,29. Es uno de larga duración, yo creo, pero no me acuerdo. Es este el formato. Este. Ya lleva mucho tiempo en el mercado. Tiene un gupillón enorme. Creo que se nota bastante. Este rímel, la verdad que está muy bien. Aunque el gupillón es tan grande que yo algunas veces me pinto de más. Así una segunda capita. Y ya para finalizar nos vamos a pintar los labios. Hoy me voy a pintar los labios en rojo. Pegue o no pegue con el maquillaje de ojos. Hace mucho tiempo que no me los maquillo en rojo y me apetece. Primero voy a aplicar este lápiz, Long Lasting Pelsing de Catrice. Y de color voy a utilizar el número 11 de la línea mate de Deli Plus. Estos son muy baratitos y funcionan muy bien. Pues nada, yo ya estoy preparada para recibir el año nuevo. Me quito la coleta. Y ya está. Esta es mi propuesta de maquillaje navideño. Así un poco brillantito. En tonos verdes y teja. Que con esta paleta, pues... Yo creo que está conseguido y queda bonito. Así que nada, espero que lo pongáis en práctica o no. Porque yo os lo enseño hoy y no sé si lo voy a poner en práctica en Nochevieja. Porque no voy a salir de casa. Como supongo que mucha gente de vosotros igual. En realidad esta navidad está siendo atípica y esperemos que sea la única que tengamos así. Ya veremos. Nada, es para tratar de animarnos un poco. Aunque sea animándonos la cara y demás. Animarnos estos días que al final estamos en casa. Yo no sé vosotros, supongo que igual que yo. Yo solamente mis hijos y mi marido y yo. Muy poco y sin salir de casa. Así que, pero bueno, a lo mejor me animo y me hago este maquillaje de todas maneras. No lo sé, ya veremos. Yo os lo dejo aquí. Y si os gusta, pues con esta paleta o con otra, lo ponéis en práctica. Ya me diréis. Bueno, pues eso, que tengáis una feliz entrada de año nuevo. Que esto que nos está pasando se acabe. Durará todavía unos meses y no sé, ya veremos. Pero esperemos que se acabe pronto y el año que viene ya nos podamos abrazar y besar todo el mundo un montón. Bueno, feliz noche vieja. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.